Enseguida vamos a darles todos los detalles sobre esas pequeñas diferencias con un experto en comunicación. Pero el Partido Popular está acelerando el aforamiento del Rey Juan Carlos y de momento lo hace sin acuerdo con el Partido Socialista. Nos vamos al Congreso, allí en directo está María Yapar. ¿Cómo lo ha hecho? Pues han aprovechado un proyecto de ley sobre la jubilación de los jueces y en él han introducido las dos enmiendas sobre el aforamiento de los miembros de la familia real. ¿Por qué han elegido este proyecto de ley que nada tiene que ver con el asunto? Pues porque era el que tenía la tramitación parlamentaria más avanzada. De hecho, para el próximo lunes ya hay convocada una ponencia. La segunda semana de julio podría entrar en pleno y antes del 1 de agosto, don Juan Carlos, doña Sofía, la reina Leticia y la princesa de Asturias podrían estar aforados. ¿Qué significa que estén aforados? Pues porque tanto en causas civiles como penales solo podrán ser juzgados por el Tribunal Supremo. El Partido Popular ha presentado estas enmiendas de momento sin ningún acuerdo. Lo ha hecho solo porque dicen es su responsabilidad. Desde el Partido Socialista dicen que quieren esperar al trámite parlamentario para ver si se unen a este acuerdo. Izquierda Unida, por ejemplo, ya ha acusado al Partido Popular de hacerlo por la puerta de atrás. Pues muy bien, muchas gracias María. Vamos a hablar de todo esto con nuestros contertulios. Luis Rendueles, buenas tardes. Muy interesante todo lo que has estado hablando con Manu Marlaska, como siempre. Marta Rivera de la Cruz, bienvenida. Jesús Maraña, ¿qué tal estás? Hola, buenas tardes. Bien, aforamiento. Sería la primera vez en democracia que exista tal aforamiento para las causas civiles y para las causas penales. ¿Se llegará a un acuerdo finalmente con el Partido Socialista, con el resto de formaciones políticas, Jesús? Bueno, está por ver. Yo creo que el partido del gobierno, el PP, ha intentado acelerar esto, lo cual, por otro lado, nos iba a preguntarnos hasta qué punto estaba preparado, estaba previsto, estaba todo pensado en todo el asunto de la sucesión y de la aplicación. ¿No ha habido coordinación ahí? Bueno, y si la ha habido no se ha aparentado en ningún caso, ¿no? Pero sobre todo es que la argumentación que se emplea, a mi juicio, para justificar estas prisas por aforar al rey, al rey que abdica y que esa cobertura no la prevé la Constitución, ¿no? Bueno, a mí me parece que es débil esa argumentación, es decir, es inaudito en democracia que alguien esté protegido, no solo en la cuestión penal, sino en la privada, en la vida civil, etcétera, que se utilice una ley que no tiene absolutamente nada que ver y que es dudoso que el propio reglamento del Congreso lo consienta. Y por último, es que se dice, no, pero ¿cómo no va a estar aforado el rey? Es una demanda y el rey don Juan Carlos entrando en Plaza Castilla. Claro, cuando hay 10.000 aforados en este país, se suele emplear ese argumento últimamente, ¿no? Bueno, yo creo que ese argumento es débil, porque lo que habrá que plantearse es si debe haber, si es que son 10.000, porque además no se está analizando, a mi juicio, con rigor ese asunto, pero en todo caso aquí hay un número de aforados que en comparación con otros países es disparatado, pues habrá que replantearse eso. Y si el problema es que a una autoridad le pueden plantear no sé cuántas demandas falsas, bueno, pues habrá que ajustar, castigar, penalizar aún más lo que es una denuncia falsa. Pero no equivoquemos los términos, es decir, lo que no puede ser es que alguien, en su vida privada, sea quien sea, tenga una justicia desigual respecto a otros ciudadanos. Eso creo que en el momento que estamos, además, es muy difícil de argumentar y de defender. Os preguntaba por qué es lo que puede pasar con el resto de formaciones políticas. Marta, si me refería directamente al Partido Socialista, que en todo este tema, la aplicación, etc., bueno, pues parece que ha ido muy de la mano, ¿no? Ha habido ese consenso, etc. Yo creo que el consenso se va a recuperar en este tema, porque es algo que no es ninguna tontería. Yo creo que la figura del aforado insulta a todo un sistema democrático y a la igualdad ante la ley. Ahora bien, mientras existan, no sé si 10.000 aforados, pero sí 1.300 por cuestiones políticas, a mí me parece lógico que un rey cesante esté también protegido de alguna manera. Es que yo creo que no debería haber del rey abajo ninguno. Ahora, esta precipitación, estas prisas, esta forma de hacer las cosas regular, tirando a mal, lo que evidencia es que ha habido una prisa excesiva en culminar el traspaso de poderes. Si nos ha dicho que esto se estaba preparando desde enero, yo me niego a creer que hace casi seis meses se esté preparando esto y nos encontremos con una prisa. Yo no lo sé, yo no lo sé, pero a mí no me extrañaría nada que de aquí a un tiempo sepamos cosas que nos expliquen por qué se ha precipitado tanto esta abdicación. Luis, aforamiento sí. Pues en teoría estoy con Jesús, pero es que hay dos personas que ya han planteado el año pasado una demanda de paternidad contra el rey. Entonces, al rey de Bélgica que acaba de abdicarle ha salido una hija, azafata, al rey Felipe de Bélgica. Y no sé si ahora en España la monarquía o el sistema soportaría una demanda de estas dos personas que según ellas han presentado una prueba de ADN que dice que su padre es el mismo y sus dos madres son distintos, uno es un español, otro es una belga. Sus dos madres dicen que el padre es el rey Juan Carlos o fue el rey Juan Carlos. Entonces, me imagino que el razonamiento del gobierno es el siguiente, si no lo aforamos deprisa y corriendo, si no lo hacemos deprisa y corriendo, la semana que viene el juez de Plaza Castilla, como decías tú, está obligado a aceptar esa demanda por lo civil, obligado. Nos veríamos en una situación por lo menos complicada. Bueno, ya empieza el cruce de acusaciones. Es que Ordonía ha dicho que el Partido Popular en esto está jugando por la puerta de atrás y anuncia también que va a presentar una enmienda precisamente para eliminar esos aforamientos. Sí. A ver, yo entiendo que nos veríamos en un problema. No, se vería en todo caso el rey Juan Carlos. Es decir, es que yo creo que... Hombre, el escándalo sería internacional, mayúscula, no sé qué más objetivos poner. No en este momento, sino desde hace tiempo, creo que estamos reivindicando, está reivindicando la ciudadanía cada vez que se expresa. Cada vez que se expresa en las distintas vías que tiene para expresarse. Queremos una profundización de la democracia y una igualdad ante la ley, etcétera, etcétera. Entonces, insisto, si lo que se plantean son denuncias falsas, la denuncia falsa tiene que estar más castigada todavía de lo que ya está, que ya lo está. Pero con eso no cae un sistema. Es decir, no puede caer una democracia porque a un exjefe del Estado se le acuse de algo con pruebas o sin pruebas. Si es sin pruebas, se penalizará el que acusa falsamente. Y si es con pruebas, tendrá que pechar con su responsabilidad, como pechamos todo. Pero yo creo que el gobierno no quiere esa imagen del rey con bastón entrando en un juzgado y haciéndose una prueba de ADN, que son para ver si dos personas que hoy tienen 40 años ya, o sea, que no es una historia nueva, sino que es una historia antigua. Sí, pero insisto, es que no es lo que el gobierno quiera, sino lo que la democracia... El gobierno es el que hace el aforamiento, Jesús. Ya, pero es que no es el Parlamento. Bueno, hay mayoría absoluta, quiero decir. Pero es que desde el momento en que hay mil y pico de señores o señoras que no tendrían que estar, o sea, que no estarían obligados a asumir en un tribunal ordinario esa demanda de paternidad, pues me parece lógico que se extienda a otras personas y estamos hablando del exrey de España. Entonces, lo que no debería era haber ningún aforado. Ahora, a mí, mientras esté aforado, el senador Curbelo no me estoy de nada que se pide al aforamiento por poner un ejemplo chusco. Bueno, en Alemania, por ejemplo, es un ejemplo, allí no hay aforados. No, no hay aforados, no tiene nada que ver con lo que tenemos aquí. Es que efectivamente, es que no te debería haber ningún aforado del rey abajo ninguno. O sea, ni el rey, ni el senador, ni el congresista. Es que estamos hablando de que están aforadas más de mil personas. O sea, pueden ser diez mil, pero hay más de mil personas que por motivos políticos tienen unos derechos. No, más de mil personas en la política. En la política. Luego, jueces, fiscal. Forman parte de la adjudicatura, ¿no? Sí, sí, sí. Pero respecto a lo que decíamos del calendario, lo que sabemos, aparte de las versiones que se vayan trasladando, más o menos oficiales, ¿no? Es que si se ha dicho oficialmente que en enero, a primeros de enero, el rey decidió abdicar, sí sabemos que el 7 de enero, si no recuerdo mal, el 8 de enero, estábamos aquí además, el juez Castro anunció la citación de la infanta en el juzgado, la infanta Cristina. Y ahora mismo, en este momento, sabemos que, por un lado, el juez está, al parecer, planteándose imputar el día 25 a la infanta Cristina. Se lo ha publicado hoy Alicia Gutiérrez en Infolibre. Y a la vez, el gobierno está blindando absolutamente, de una manera que, insisto, no la tienen tampoco los 10.000, 8.000 o 1.500 aforados. Es que no tienen siquiera ese aforamiento que va a tener el exjefe del Estado. Y que no digo que tenga que serlo o no, pero lo que sí digo es que tiene que haber una coherencia en todo esto. Porque, si no, la ciudadanía tiene todo el derecho a sospechar que no se trata... En este momento solo tiene el apoyo del Partido Popular, que es quien lo ha presentado PN y Foro Asturias. Pero la vida sigue, desde luego, que la imagen, la noticia, nos lleva a hablar de que esta mañana el rey Felipe VI ha estrenado como monarca su despacho.